El Espíritu Santo Nos encaminamos hacia el Año de la Fe Y como ya nos tiene acostumbrado Hemos recibido la visita, especial visita De nuestro querido Padre Darío Betancourt Quien estuvo en la Parroquia San Luis Rey Acompañando en oración a gran cantidad de personas Especialmente a los enfermos Cuando el día jueves realizó ese momento de sanación Para todos los enfermos oncológicos Como así también el día viernes en el estadio De la Liga Formoseña de Fútbol Que a pesar del intenso frío reinante Una cantidad impresionante de personas Dijeron sí al Señor Y a propósito del Padre Darío Betancourt Él dejaba este mensaje para todos nosotros ¡Gracias! ¡Gracias! Con el Espíritu Santo nos encaminamos hacia el Año de la Fe Su mensaje Padre para este Año de la Fe para la audiencia Mi último mensaje para usted Ábrele el corazón a Jesús Invítelo a que entre Porque Él no entra si usted no lo invita No basta con la fe de sus padres Usted tiene que personalmente decirle Ven Señor Jesús, entra en mi corazón Su vida va a ser diferente Una jornada más que vivificante Para transitar hacia el Año de la Fe Si realmente este tipo de celebraciones Ayudan a estimularnos y a fortalecernos Para que sea una realidad esto De acrecentar en nosotros este don Que hemos recibido en el bautismo Y para que no solamente quede adormecido ahí Sino que podamos llevarlo a la vida Y ser testigos Y que se cumpla esto que dice Jesús En esto reconocerán que son mis discípulos En el amor que se tienen unos a otros El amor es la expresión de la fe Así que damos gracias a Dios Por toda la jornada que hemos vivido Y pedimos al Señor que bueno Bendiga, siga bendiciendo al Padre Darío Y también a todos nosotros Es la luz de un nuevo día La muerte venció Y que brille en nosotros Su luz y verdad Abre las puertas al revento Al Salvador